Tú y yo pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada Y ahora echamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Quiero vivir mi muerte junto a ti, cantar y ser feliz, reírme contigo Porque la vida sin tu amor muera de pena Muera de pena, muera de pena Porque la vida sin tu amor muera de pena Muera de pena, muera de pena